Que tenemos recursos económicos, materiales, suficientes, que tenemos de que echar mano frente a la crisis, porque... Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y hoy estoy agradecida con todos ustedes por compartir este canal y por cada vez ser más mexicanos los que estén 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder, estar informados depende de todos nosotros, aquí sí que te hago la invitación a que te suscribas y que me ayudes también a compartir, darle like y hacer todas las cosas padres que ustedes hacen, queridos amigos. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema que está en discordia, un tema que mantiene a la gente pues preocupada porque no hay mucha información o la hay, pero los medios de comunicación no la expresan tal como debe ser y pues aquí vamos a hablar sobre eso. La caída del petróleo el día de ayer cerró en números negativos la venta del crudo, entonces amigos pues sí, sí va a afectar a México, sí va a afectar a todo el mundo, es una crisis mundial, que eso quede claro. Y también que quede claro que se van a tomar medidas que Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera habló sobre el tema, enfrentó a los medios de comunicación sobre qué es lo que se va a hacer, qué se tenía ya previsto o planeado, o sobre todo como dicen hay que prevenir. Creo ya que el gobierno de la Cuarta Transformación previno esta situación y aquí te voy a platicar qué fue lo que dijo el presidente. Vamos a ver a continuación a escuchar el audio. Bueno, primero vamos a analizar qué fue lo que sucedió el día de ayer porque me parece interesante que si ustedes no han podido leerlo, no han podido investigarlo, pues aquí se los presento de manera más rápida. Dice, la caída del precio del petróleo, las consecuencias para América Latina de la caída del valor del crudo en medio de la crisis en la que estamos enfrentando por este mal. Dice, a la marcada caída del valor del crudo del pasado mes le siguió este lunes, o sea el día de ayer, el desplome histórico de los precios a futuro del petróleo estadounidense de referencia West Texas Intermediate, que llegó a cotizarse en negativo. Este comenzó la jornada cotizándose en torno a los 18 dólares, pero llegó a caer hasta los menos 37.63 dólares, algo que jamás había pasado con el petróleo de Estados Unidos. Los menos 37 dólares, aquí está la gráfica, ustedes la pueden ver, empezó bajo, volvió a subir, bajó, estaba muy inestable, de repente bajó, bajó y vean nada más el pico en el menos, en el negativo. Esto es de verdad, ahora sí que esto va a pasar a la historia porque jamás, jamás había pasado. En México lleva los menos 2 dólares, entonces ahí vean el impacto que está teniendo. El principal factor que explica esta caída es la drástica reducción de demanda energética por este mal que estamos pasando, cuando que tiene a la gente, a más de 3 millones de personas, pues, encerradas, que no pueden salir de sus casas, entonces, pues, por lo tanto, no utilizan este recurso energético. Además, cabe recordar que el petróleo se comercia con su propio precio a futuro y los contratos para mayo expiran el día de hoy, martes 21 de julio. Nos dice que los operadores buscaban deshacerse de sus contratos para evitar tener que hacerse cargo del costo del traslado y almacenamiento de algo para lo que la demanda es tan baja ahora mismo. Fue algo relacionado con lo que pasó con México y la OPEP, el reducir la producción del petróleo, ¿para qué? Para poder facilitar, para poder mejorar la economía a nivel mundial. Fue la negociación que llegó México junto con Estados Unidos, a la cual Arabia Saudita le aplaudió, a la cual Rusia también estaba de acuerdo, pero, pues, bueno, esto sí que los agarró de sorpresa, al menos no para México. Vamos a ver ahora sí qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Les pido que escuchen la mañanera. Y no estamos acudiendo a organismos financieros internacionales, contratando más deuda. Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800 mil barriles de petróleo, del millón 700 mil que producimos, casi la mitad. Ahora, en mayo vamos a estar procesando un millón de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a atemperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos. Se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos. Y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas y no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros, en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas, porque se cierra y lleva tiempo, por falta de presión de los pozos, volver a reactivarlos y sacar petróleo. Y bueno, eso es un poco de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador respecto a cuál va a ser la estrategia que van a empezar a tomar con esta caída del petróleo y cómo es que van a solventar la crisis que viene para México. Que quede claro que él mismo, lo dijo el presidente, sí se viene una situación difícil para todos, pero no quiere decir que no vayamos a salir adelante, no quiere decir que no tengan preparado ya algo para enfrentarlo, para poder solucionarlo. Esto no quiere decir que todo esté bien, amigos, que esto no nos va a afectar, porque amigos, sí va a afectar. Que quede claro, sí va a pasar, pero vamos a ver ahora qué es lo que ya tenían planeado. Nos dice acá que la crisis económica se agravará por la caída del petroprecios, pero se va a enfrentar, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Acá tenemos que hay recursos suficientes para proteger hasta el 70% de la población, fue lo que dijo el presidente también en la mañanera. Dice, con la caída del precio, el agravamiento de la crisis mundial, que desde luego nos va a afectar, sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Decir también, como complemento, que tenemos recursos económicos materiales suficientes, que tenemos de que echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos, logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por llevar a cabo, por hacer un gobierno austero sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí va a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Y esto nos va a permitir liberar más fondo. El dinero no se va a quedar en el gobierno si no se va a seguir trasladando al pueblo. La fórmula que dice el presidente es eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. Todo está en apretarse más el cinturón, en ver esa manera de empresarios. Ahora sí, no les queda de otra más que pagar los impuestos. También la gente que trabaja, la gente que tiene que pagarlo, hay que pagarlo. Esto es por el bien de todos, es lo que nos toca hacer ahora para poder enfrentar una crisis como la que viene. Y ojo, esto es nada más por este año. El próximo año se tendría que hacer una nueva estrategia, una nueva manera de poder enfrentar todo lo que se venga. Ahorita es suficiente, pero para el 70% de la población y para este año. Después ya no sabemos qué vaya a pasar, esperemos que tienen todavía tiempo para buscar una estrategia más y poder ayudar a los mexicanos. Pero bueno amigos, estamos llegando al final de este video, espero les haya gustado. Les invito a que dejen en los comentarios todo lo que ustedes opinen, si muestran preocupación o si ustedes están relajados y esperan que el gobierno de verdad tenga todo listo ante esta situación. Me despido, mi nombre es Carla Luna para la Otracada de la Nación y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!